Música Decidí desde niño que yo nunca sería pobre Siempre fui frente a mis decisiones De muy joven tomé mi camino y me fui a California Donde empecé a cambiar con la gota Dice socios y varios negocios Y aquí es donde comienza la historia Se acababa el recurso, brincamos la línea a buscarle Ahí en México pude encontrarle Varias libras y un avión robado cuando me agarraron Y la libre me pelé por un rato Como perros ya estaban buscando Le batallaron un par de años Siempre fue una persona importante No puedo olvidarla Un amor que no tuvo esperanza De visita llegué con un parco y los extrañaba Pero jamás me lo imaginaba La gente llegaron a la casa Y por primera vez me agarraba La prisión fue para mi una escuela Cambiaron las cosas Ahora los que no se dan mi boca Me impliqué con la gente de arriba Y me fui para Colombia Con Pablito, Escobar y La Mola Tuve mucho poder y respeto Y ahí mi vida era el cielo Las traiciones también se asomaron y caí de nuevo El día de mis cumpleaños cayeron Después de que esa niña solo disfrutaba mi princesa Y pasaba mi tiempo con ella La acompañaba siempre a la escuela Era feliz tan solo con verla Cuántos errores he cometido Recorde a mi padre Cuántas veces que no le hice caso Real el dinero por fin Comprendido y importante Al Virgilio de Vera Les cañó 60 años de última sentencia Ya se despide el americano Ahí quedamos, ya quedamos complacidos Con muchísimo gusto Con el americano de los corridos 2018 Como no, ánimo Y continuamos, avanzamos Con más saludos de toda la gente Que nos acompaña esta bonita tarde Tarde calurosa de domingo de fiesta Acá con el compa caballo Completamente en vivo Ánimo Avanzamos Los de la H